Iniciamos la información deportiva en CRC Noticias Mediodía, ubicados directamente en el Coliseo Cubiertos de Antonio Ruano, epicentro de las actividades a nivel de las escuelas de formación y los diferentes deportes que concentra el INTE Deportivo Municipal. Invitamos al profesor Mario Ordóñez, precisamente el coordinador del grupo de microfútbol, un evento también que está listo para la apertura oficial, mi querido profe, es el mundialito de fútbol también que tiene la coordinación del Instituto Municipal Paso Deporte. Al respecto, profe, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, con respecto a la inauguración del mundialito de fútbol, se realizará el día sábado en horas de la mañana en el Colegio INEM, con la participación de 32 elecciones, las cuales están conformadas por las comunas de la ciudad y los corregimientos. Muy bien, profe, perfecto, ahí involucrado todo el municipio, sector urbano y sector rural. Vamos a iniciar la información hablando de lo que conciende a las últimas noticias del deporte aficionado, aquí en la referencia informativa de CNC Noticias. La Secretaría de Educación y Deportes realizará el gran lanzamiento de la Vuelta Ciclística en Nariño, el próximo 23 de agosto, con la presencia de las principales autoridades departamentales y municipales y algunos invitados de las regiones por donde pasará la caravana ciclística. El evento estará presidiéndolo concerniente al desarrollo de la fiesta del ciclismo que tendremos a partir del 28 de agosto. Sí, estaba planeado para el miércoles 22 de agosto el lanzamiento, pero obviamente por una situación de agenda del gobernador, para que él nos acompañe, nos toca aplazarlo para el jueves 23 de agosto a la misma hora, 9 de la mañana, en el Hotel Mora Surco. Entonces estamos simplemente esperando, ultimando detalles para allá arrancar con ese evento. Las regiones están totalmente determinadas, con la presencia también de la caravana ciclística por la Hermana República del Ecuador y el Departamento del Putumayo. Sí, a partir del 13 de agosto se abrieron las inscripciones en la página de la Liga de Ciclismo, pues están abiertas hasta el 27 de agosto, hasta las 7 de la noche, para ya ahí tener el consolidado de cuántos equipos y cuántos deportistas están inscritos. Obviamente ese es un dato que nos tiene la Liga de Ciclismo y ya el resto de permisos y de autorizaciones por parte de los municipios, por parte de INVIAS, por parte de la federación, todo está dado para que el 29 arranquemos con la primera etapa. El próximo 28 de septiembre de igual manera se realizará en el municipio de Túqueres la presentación de las escuadras que estarán engalanando el paso por las diferentes regiones determinadas en esta tercera versión y de igual manera el arranque en la parte competitiva el próximo 29 de agosto. Bueno, y de igual manera también el grupo de microfútbol que usted maneja en el proceso formativo también es protagonista en el evento que coordina con familiar y se apresta para tomar parte en las diferentes finales en todas las categorías. Sí, correcto. El día 2 de septiembre estaremos jugando las finales con categoría juvenil, con categoría prejuvenil, con la categoría preescolar y con infantil estaremos jugando tercer y cuarto puesto. Muy bien, entonces todo el grupo protagonista en todas las categorías en este evento que coordina con familiar. Y hablando de con familiar, de la Niño también se apresta a la realización de una válida en lo que respecta a la modalidad del minibay para niños que se inclinan por la práctica del ciclismo. Y avanza positivamente la coordinación de la primera válida con FABAY, competencia de bicicleta sin pedal para los niños de pasto, la cual se certificará el próximo 23 de septiembre en las instalaciones del Parque Recreacional Infantil con todas las categorías en disputas, brindando un verdadero espacio a los menores que se inclinan por la práctica del ciclismo. El Parque Infantil a través de su unidad de recreación ha querido darle un espacio a la población infantil entre los niños de 2 a 6 años. Así que estamos invitando a toda la gente que gusta de la práctica del ciclismo que vamos a realizar una primera válida de con FABAY, bicicleta sin pedales, para los niños que les gusta esta práctica deportiva y por supuesto que le incentiva a la modalidad del ciclismo o ciclomontañismo, bueno, en sus diversas modalidades. Vamos a realizar el día 23 de septiembre, día domingo, estaremos ya entregando la respectiva información de las inscripciones que se realizan aquí en el Parque Infantil, así que la invitación muy especial para todos los padres de familia que quieran vincular a esos niños en este grande evento. El evento servirá de referente para posteriormente ejecutar otra válida con la invitación para los diferentes clubes que promocionan la práctica del deporte de las bielas en las categorías menores. Vamos a hacerlo en zona asfáltica, toda la parte de asfalto en la cancha de microfútbol se realizará un croquis, digamos un recorrido por supuesto adecuado para las etapas de los niños y también estaremos utilizando nuestra ciclovía que también es adecuada y propicia para este tipo de eventos. Desde que ya se encuentran abiertas las inscripciones, las cuales se pueden realizar en la oficina de deportes del Parque Recreacional Infantil. El próximo 23 de septiembre, la primera válida Confabay de ciclismo para los pequeñines con bicicleta sin pedal. Bueno profe, muchas gracias y reitiremos la invitación para que los niños se unan al proceso formativo en el fútbol de salón aquí en las instalaciones del Coliseo Cubieto Sergio Antonio Ruano. Sí, invito a niños, jóvenes, señoritas, que se vinculen a las escuelas deportivas de pasodeporte, en especial al fútbol de salón que en ese momento tiene gran acogida, tanto como lo es por la selección Nariño que está participando en el torneo profesional, como con Leones, que también es una muy buena vitrina para nuestros deportistas. Muchísimas gracias profe Mario, muy amable y la invitación para que los menores se unan al proceso formativo que se cumple en diferentes horarios aquí en el Coliseo Cubieto Sergio Antonio Ruano. No termina la información deportiva, ustedes quedan con más CRS Noticias.